y bueno creo que por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar nuevas recompensas que podemos obtener el día de hoy completamente gratis tenemos la llegada de nueva pared glue explosión estática también tenemos la llegada en diferentes regiones de un evento con diamantes completamente gratis y también te paso a mostrar novedades que van llegando las próximas semanas como el nuevo paquete jefe lebrato lo que sería el conejo texturizado y también te paso a mostrar la próxima incubadora de trajes todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que sería al nuevo personaje santino directamente en la tienda para comprar con oro así es gente solamente gastar 10 mil de oro para obtener este nuevo personaje que pues llegó con diamantes comprando el pase bulla otra novedad que podemos obtener el día de hoy completamente gratis sería la misión bulla de la free fire lee así es gente la misión del día de hoy hasta el día 26 solamente por hacer bulla tres bulla super fácil en cualquier modo podemos obtener cajas tickets y también lo que sería una skin de la m 14 estrellas ninja que tiene velocidad disparo y también tiene penetración de armadura otra novedad que podemos obtener el día de hoy ya se puede intercambiar lo que serían fragmentos de salas ya sea por salas o por esta caja maría dentro de esta caja te puede tocar hasta 50 salas a marías y genital al abrir la caja pues te dan al azar te pueden dar seis te pueden dar tres dos o lo mejor serían 50 salas a marías otra novedad con premios gratis el día de hoy tenemos lo que sería el evento por hacer bulla también solamente tres bulla machete corte tecno y también lo que serían tokens boom boom así es gente también tenemos a partir todavía de lo que sería el día 27 de marzo así gente el día de hoy todavía no se puede completar la misión es de derrotar enemigos hasta 45 enemigos todavía vamos a tener que esperar este 27 de marzo para poder derrotar enemigos y así obtener lo que es nueva pared glue completamente gratis explosión estática que es esta pared glue con temática del personaje nuevo personaje álvaro renacido así gente pero todavía vamos a tener que esperar hasta el día 27 de marzo para poder completar lo que serían derrotar 45 enemigos y poder obtener esta nueva pared glue básicamente son principales recompensas el día de hoy en lo que es la región de latinoamérica pero no vamos a otra región lo que es la región de sudáfrica por aquí comenzó todo el evento ramadán y por aquí están que regalan lo que sería este paquete tradición de las arenas completamente gratis el traje no está demasiado facerito pero bueno crack por aquí también están regalando la nueva pared glue rectil así gente una pared glue rectil del desierto que esta pared glue también está bastante facerito un poquito sencillita pero bastante facerita también van regalando lo que serían los gorros tradicionales de esa región estas recompensas con esa temática verde pues estarían llegando aquí a latán pero todavía no hay fecha confirmada de cuándo estarían llegando pero garena siempre primero lo que trae a otras regiones luego lo va trayendo aquí a latán ya en diferentes eventos así que pendientes al canal que estaremos haciendo un nuevo vídeo cuando tengamos más información por aquí el evento pues se trata sólo de completar las misiones diarias que te mandan jugar partidas derrotar enemigos jugar con amigos jugar minutos para obtener los tokens y así poder girar lo que sería esta especie de una ruleta donde pues se gira gratis por ahí te dan los tokens también te dan lo que serían las fichas del personaje para que puedas obtener puntos y así poder canjear todos los premios gratis lo mejor de esta región es que por esta región gente por este mismo evento llegó llegaron nuevas recompensas como diamantito así gente por aquí tenemos lo que sería este camión monster solamente por iniciar sesión pero tenemos un evento que se llama invitar amigos así gente solamente por invitar amigos aquí en latán también el evento invitar amigos pues anteriormente garena regalaba diamantes podías ganar 20 mil diamantes que era casi imposible que te toque pero te regalaba si te tocaba te regalaba los diamantes actualmente ahora ya ha cambiado sólo a tiques de incubadora pero los diamantes van regresando a lo que es esta región de sudáfrica así gente por el evento invitar amigos invitas amigos y solamente con tus amigos vas a tener que una vez que invitas amigos vas a tener que jugar hasta 10 partidas y por ahí te dan varias cajas en esas cajas obviamente te puede tocar diamantes o también te puede tocar premios relleno así gente vale no es que si o si te va a tocar los diamantes te puede tocar los diamantes o también te pueden tocar premios relleno en esa caja te puede tocar 1 5 10 hasta 10 mil diamantes esta región también ya llegó lo que sería el paquete jefe lebrato así gente esta región de sudáfrica ya se encuentra lo que sería el conejo texturizado que la verdad se ve bastante facherito y llegó en esta especie de look royale de ruleta mágica donde pues si se gasta diamantito gente pero también si te toca los toques solamente puedes usar lo que serían los toques para canjear el paquete jefe lebrato que la verdad la verdad está bastante facherito me saberá acá abajo en la caja de comentarios que te parece nuevo paquete aquí a la tan pues yo creo que estaría llegando a mediados de abril así gente a mediados de abril las primeras semanas de abril lo que sería el próximo mes porque porque ya estaría llegando con toda la temática del evento felices pascua así gente a por el evento de pascua aquí en la tan estaría llegando este paquete jefe lebrato otra novedad que podemos ver por otras regiones gente tenemos lo que sería la nueva incubadora de trajes esta es la próxima incubadora aquí en la tan que estaría llegando ya las próximas semanas que se llama duelo de felinos solamente son cuatro trajes dos de hombre y dos de mujer que la verdad los trajes pues para mí están re feos como están viendo por ahí casi con la misma temática de siempre como que no han no ha cambiado mucho lo que sería trajes la verdad como que no vale mucho la pena sacar estos trajes no yo creo que mejor sería guardarse para la próxima incubadora que sería incubadora de vector así gente va llegando después que primero van a llegar estos trajes luego ya de estos trajes va a estar llegando nueva incubadora de vector que eso sí va a estar más chetado que estos trajes así que eso creo que ya depende ustedes si van a sacar esta nueva incubadora de trajes creo que ni vale la pena girar con diamantes o gastar las piedras yo te recomiendo que te guardes para la próxima incubadora que va llegando después de trajes va llegando incubadora de vector como están viendo porque la verdad las skins se ven bastante facheritas los atributos daño más cargador lo que sería esto es una de las más caritas así que gentita pendientes al canal no te olvides suscribirte activar la campanita comentar tu id para estar participando este próximo fin de semana por una recarga de 500 diamantes lo que sería el día de mañana es el sorteo el día de mañana domingo en un nuevo vídeo estaremos al final del vídeo haciendo el sorteo de una recarga de 500 diamantes completamente gratis un saludo para estas personitas y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.